Bueno, señores, nos han puesto un autobús lanzadera y vamos a leerlo un poquito aquí para leerla. ¡Español! ¡Viva! ¡Vamos, señores! ¡Que lo vamos a liar! ¡Pedro Sánchez y locura! ¡Qué malos son! ¡Qué malos son! ¡Pedro Sánchez y locura! ¡Pedro Sánchez y locura! ¡Qué malos son! ¡Eso es en Holanda, eh! ¡Tiene energía! ¡Eh, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Un solo caipito de autobús! ¡Uno solo, uno solo! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro! 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 ¡Claro, claro! ¡Madre mía! ¡Qué difícil tocarlo tú, pero bueno, aquí estamos! ¡Claro ya te quiero más, Smile, me nay M esperar! ¡Esos son los buenos momentos con los que... ¡Eh! ¡AH! ¡AH! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.